Tito Che Tito, vos sabes que estaba mirando acá Tengo una historia que está espectacular, mira ¿De qué se trata? Mira, pasame el celu Este vago es un muchacho de campo andino que tiene una historia espectacular con el hijo Espectacular, espectacular Me parece que da, está lindo para hacer Y nada, ahora queré encontrarme con él en el Iturraspe porque nació su hijito ¿Vamos? Vamos, vamos Dale, vamos Pablo, yo a las 4 de la tarde estoy en el hospital, ¿sabes? Nos encontramos ahí Vos sabés Como te esperaba Cuanto te deseaba No sé vos sabés Vos sabés Que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De dos almas trae luz Vos sabés Pero gracias a Dios Ya mi otro hijo salió donante Y bueno, ya mi hijo está trasplantado Pero lo que se le sacó a él ayer Eso viajó a Buenos Aires, ya lo tiré en Incucai Por si el día de mañana lo puede necesitar de vuelta Matías Así que por eso fue la donación de Santino Hacia Matías, por si el día de mañana Ojalá que no, pero lo necesite Ya lo tenemos Lo sacaron O sea, toma de células madre El cordón numerical Y placenta Y placenta Y eso bueno, se hace con lo que quedó de Pablo Se hace todo como si fuera una mezcla Y ya se guarda Aparte no es solamente para Matías Con esa que le tomaron a él Pueden salvarse hasta 20 chicos Del problema que tuvo Matías A nosotros cuando se diagnosticó lo de Matías Del hospital de niños de Santa Fe Nos manda toda la familia De urgencia a Buenos Aires, al Garrahan Así que fuimos todos Nos sacamos la muestra Para ver si había algún compatible Y bueno, gracias a Dios salió uno de mis hijos Que la posibilidad de por ahí de los familiares Es mínima, porque es raro que salgan Compatibles Bueno, y cuando se puso en el banco de espera No había compatible, así que bueno Una semana hasta que llegaron los estudios Estuvimos esperando A ver porque a Matías no le daban mucho Mucho tiempo Así que bueno, ya nosotros de antemano Habíamos programado el embarazo Y bueno, ella gracias a Dios estaba embarazada Así que esa esperanza es la que teníamos nosotros De que cuando nazca Santino Se le iba a hacer el trasplante Nosotros ya va a ser un año casi que estamos ya con Más de un año Más de un año En agosto empezó con Patiki Y bueno, después se fue transformando Medula plaza Claro, la misma hepatitis se le fue para la médula Y bueno, ahí lo agarró Ahora ya está, bueno Hay que rogar que Matías se recupere bien Que no lo necesite Así podemos salvar a otros chicos que sí lo necesitan Vivimos siete meses en Buenos Aires Volvimos el viernes Y bueno, ya el domingo nació Santino Así que no quiso ser porteño Quiso ser santafesino Cuando el doctor dijo Señor Lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor 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 El amor